Bueno, ustedes se han olvidado los sistemas Pues venga, te voy a explicar el teorema de... ¿Cómo? ¿El qué? Vamos a ver ¿Eso lo veis? ¿Eso es lo de un sistema de un nuevo valor del parámetro o no? Nada más que uno Bueno, pues esto tiene sus pasos, como todos Hay una matriz A Que es la matriz de coeficientes Y luego está la matriz ampliada Que yo le llamo A' Porque en algún lado no lo habré visto Esta matriz ampliada En esta que es 0,0,0 Nos quita de aprender, pero bueno Ya veremos otro distinto Entonces, el teorema de Rousseff-Frobenius dice que Si el rango de A es igual rango de A' Es un sistema compatible ¿Vale? Y si el rango de A es distinto del rango de A' Es un sistema incompatible No tiene soluciones ¿Vale? Ahora, si es compatible Puede ser que el rango de A y el rango de A' Sea igual número de incógnitas Sea igual número de incógnitas Es un sistema compatible y determinado Tiene una única solución Y si el número de incógnitas Es menor Que el rango de A Que es igual que el rango de A' Es un sistema compatible y determinado Y tiene infinitas soluciones Entonces, lo que hay que estudiar Es el rango de A y de A' El rango de A' va a ser igual que el rango de A ¿Vale? Porque esta fila no añade información Entonces, lo que hago es el determinante Y me queda Más 2M Menos 1 Más 2M cuadrado Me queda 3M cuadrado Más 6M Igual a 0 Entonces, si tengo factor común 3M me queda 3M Por M más 2 Igual a 0 Y aquí tengo M igual a 0 Y M igual a menos 2 Entonces, yo puedo decir Que si M Es distinto de 0 Y M es distinto de menos 2 El sistema es compatible y determinado ¿Por qué? Porque el rango de A es 3 ¿Vale? ¿Vale o no? Ahora Tengo que ver ¿Qué pasa cuando A vale M vale 0 M vale menos 2 ¿Puedo borrar esto? Venga 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 Si M vale 0 Me queda 1 menos 1 es 0 0, 2, 1 Menos 1 1, 0 Y la matriz ampliada sería 0, 0, 0 Pero ya te digo que no añado información Entonces, tengo que ver cuál es el rango de A ¿Vale? El rango de A es por lo menos 2 Porque este determinante 1, 2 0 menos 1 Es 2 ¿Vale? Entonces, el rango de A es 2 Y como este no añade información El rango de A' también es 2 ¿Vale? ¿Habéis visto el sexto sentido? Podéis hablar, pero En ocasiones veo muertos Os dejo hablar y todo Pero por favor, bajad la voz Que yo cuando estoy explicando No, vamos, yo no sé si habéis explicado alguna vez Que creo que no O habéis hablado alguna vez en público Entonces, en este caso El sistema compatible determinado Y en el otro caso 3 cuartos de lo mismo Si M vale menos 2 Queda 1 menos 1 Menos 2 Menos 2 2, 1 Y menos 1, 1 Menos 4 En este caso ¿Cuánto da? El rango es 2 Porque si cojo este, por ejemplo Me da menos 1 Más 4, 3 Entonces, el rango de A es 2 El rango de A' también es 2 Y es un sistema compatible Puesto determinado No, indeterminado ¿Vale? ¿Vale? ¡Gracias!